Muy buenas amigos de Tres de Juegos, aquí estamos en un nuevo Preguntas y Respuestas semanal. Esta vez, como os avisé la semana pasada, toca traer a nuestro amigo Jesús Bella. ¿Qué tal? Jesús, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues encantadísimo de estar aquí para responder todo lo que... Ha preparado Carlos y todo lo que tenéis que preguntar. Muy bien. Esta sección mola y creo que tiene buena acogida porque, por si acaso os habéis unido a esta y no habéis visto las anteriores, esta sección es para acercar a los lectores de Tres de Juegos con los reactores, ¿no? Para que contesten de primera mano a vuestras dudas sobre la actualidad del mundo del videojuego o cosas de la redacción misma, ¿no? De funcionamiento en el periodismo videojueguil. Sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta, que no es para Jesús. Esta, si me permitís, se ha montado... No, ningún revuelo, ¿no? Pero es verdad que muchos de vosotros en los comentarios bueno, teníais dudas de lo que tengo detrás de mí, ¿no? Por ejemplo, Mr. Wasu dice ¿Cómo demonios...? He cambiado la palabra demonios porque he usado otro... otro... un taquito ¿Cómo demonios te abre la puerta con la nevera ahí? Pues amigos, esto de aquí atrás... Espérate, que me pongo así para verme mejor Esto... no es una nevera. Es un armario secreto para guardar abrigos, zapatos y tal. Esto, efectivamente, es la puerta de casa, pero esto no es una nevera, sino un armario. La nevera está... ahí. Misterio resuelto. Esto es lo que tiene vivir en un bajo piso, que es rollo todo abierto loft, ¿no? Estudio, llamarlo como queráis, pero aquí tengo... la nevera está allá, aquí tengo lo que es el sofá con la tele y es que me asombra que os fijéis, que os habéis fijado en esto de aquí como la nevera y no en el... madre mía, en el cojín de Carlino, que es muy gracioso, que estaba ya aquí. Muy bien, pero bueno, empezamos. A mí me ha gustado mucho el concepto de que tengas una nevera ahí, Carlos. Me gusta mucho, me gusta mucho. Es que además viene fenomenal. Te das la vuelta, coges algo... Te das la vuelta, pum, claro, claro. Estupendo. Pero bueno, empezamos ya con la sección de esta semana de preguntas y respuestas con el invitado Jesús Bella. Y la primera pregunta viene de la mano de Alex, que dice así... Después de tres años analizando juegos de Switch, ¿hay algún título del que te arrepientas haber juzgado mal o bien y desearías rehacer el análisis, Jesús? Ostras, pues... Empezamos fuerte, ¿eh? Sí, sí. Claro, a ver, el tema es que las percepciones también cambian con el tiempo, ¿no? Entonces es un poco también a lo que se refiere. Pero sí, siempre tienes la cosa de si habrás dado más o menos nota en determinado videojuego, porque además, al final, muchas veces poner medio punto de más o de menos es una cosa que... Uf, a mí me resulta muy difícil, ¿eh? Y no siempre lo tienes claro, pero bueno, por citar algún juego o así, yo... El Docking con Tropical Freeze, por ejemplo, le di un 9. Un 9 pelado. Cortazo. Y yo lo rejugué después en varias ocasiones y creo que a lo mejor me quedé incluso un poquito corto. Me parece un auténtico juegazo. Entonces a lo mejor le hubiera dado más un 9,5 a lo mejor. No sé. Pero es lo que te digo. Normalmente son cuestiones de medio punto, no va mucho más allá, ¿no? No hay casos en plan de, pues a lo mejor le he dado un juego o un 9 y creía que era un 7. Y a lo mejor ahora creo que un 7 no. Eso no me ha pasado nunca. Pero sí con estos juegos, por ejemplo, también el Captain Toad, a lo mejor, o el Mario Rabbids. Pero eso no es cuestión de medio punto. Pero en estos casos incluso creo que me quedé corto. Pues no, a veces lo juego y digo, joder, si es que el juego está genial, ¿no? Incluso un poquito menos de nota. Está claro que si un juego es bueno, es bueno si tenga 9, 9 y medio. Claro, ahí están las diferencias. No vas a rejugar un título y vas a pensar, ostras, pues lo habría suspendido. A ese nivel no, claro. Bueno, pues vamos con Samuel Tejero que te pregunta, ¿desde cuándo llevas jugando a juegos de Nintendo y a qué juegas actualmente? Saludos, chavales, y un corazón. Un corazón para ti y un saludo, amigo Samuel. Ostras, pues esta edad también es difícil, ¿eh? Ostras, yo recuerdo que además empecé con Sega, la Master System. Cuando tenía 6 o 7 años me la regaló mi padre por cumpleaños. Y yo recuerdo que era muy de Sega al principio, por esa cuestión, ¿no? Pues me regaló la Master System, era muy de Sonic, me encantaba Sonic como personaje. Incluso veía a Mario y decía, joder, si es que mola mucho más Sonic por cómo está diseñado y demás. Y mi primera consola de Nintendo creo que no llegó hasta los 10, 11 años, algo así. Y era por una cuestión de que costaban mucho las consolas por aquel entonces. Era bastante difícil conseguir una. Yo, de hecho, recuerdo que mucha gente de mi entorno lo que hacía era comprarse esos juegos que eran en plan de 32 en 1, 64 en 1, 128 en 1. Al final eran 5 y cambiaban el nombre o algo así, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero es que, claro, los juegos entonces eran muy caros de acuerdo al nivel salarial que se tenía, ¿no? Entonces era como que ibas a la tienda de electrónica de al lado de tu barrio y los tenían. Pero así como quien va a comprar una barra de pan, ¿sabes? Hoy en día eso es impensable, pero por aquel entonces era lo que ocurrió. Entonces sí, mis primeros contactos fue con Nintendo y en casa del vecino, porque era el que tenía la consola. Me acuerdo del Super Mario Bros, que fue el primer juego de la consola que probé y me encantó sobre todo la fluidez que tenía, el colorido. Y un poco el carisma, ¿no? Que desprendía ya ese videojuego. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquel entonces. ¿Y a qué juego ahora? Pues estoy jugando ahora mismo, acabo de terminar el The Last of Us 2. Y ahora estoy esperando a tope a el Ghost of Tsushima. Porque aunque me relacione mucho con Nintendo, ¿no? También me gusta probar juegos de otras plataformas. Y sobre todo, ojo, en mi rato libre a PS4 y Xbox One. Muy bien, muy bien. Pues bueno, el nivel de dificultad de las preguntas no baja, sino se ve aumentado, amigo Jesús. José Carlos te pregunta si es para ti Zelda Breath of the Wild el mejor juego de la generación. Casi nada. Casi. Claro, es que han salido varios juegos importantes. Yo, por ejemplo, ahora The Last of Us 2 me parece un auténtico juegazo. Y está ahí, ahí, también de los mejores de la generación. Pero yo diría que lo que ha hecho Nintendo con Breath of the Wild, incluso a pesar de tener una máquina menos potente, como es Nintendo Switch, es muy revolucionario. Yo, sobre todo por el mundo, y a veces lo he contado muchas veces, ¿no? Esto de que tienes, pasas de un punto A a un punto B dentro del mapa, pero entre medias al final vas haciendo un montón de cosas. Y incluso se te olvida lo que, la misión que tenías que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo divertido que es todo lo que propone. Y yo creo que eso, a ese nivel, no hay muchos juegos que lo hayan hecho hasta ahora. Haberlo hecho también, ese concepto de tener un mundo divertido en el que puedas recrearte y hacer todo lo que quieras, ¿no? Yo lo comparo un poco con lo que hace Rockstar con GTA. Este concepto de coges el coche, haces el loco, y al final incluso te resulta más divertido que las propias misiones, ¿no? A veces lo que te gusta un poco es recrearte, expresarte tú un poco como jugador. Y creo que eso también es algo que comparte Zelda Breath of the Wild y lo lleva a un nivel de mundo abierto, que es realmente un mundo enorme. Y con todas las claves de la licencia Zelda. A mí, desde luego, no sé si decir que es el mejor de la generación, pero sí que está ahí. Está como uno de los mejores, sí. Me vais a permitir que dé mi opinión sobre esto, para mí también Breath of the Wild, es el juego de la generación. Por lo que comentabas, revolucionó las mecánicas del sandbox, hizo algo que no se había hecho hasta ahora. Y es verdad, es de ir un punto A a un punto B, lo que vives entre medias es crear tus propias mini aventuras. Y eso es muy complicado a nivel diseño y creo que Nintendo lo logró con este título. Vamos con la siguiente pregunta de Fernando Aguilar, que dice, cuando se hace el análisis de un juego con muchas misiones secundarias, ¿completan el juego al 100% o se centran en la campaña principal? A ver si, claro, esta pregunta también es relativa, ¿no? Vuelvo otra vez al tema, The Last of Us 2 es un juego de 25 horas, un juego mediano, en cuestión de duración, y con, digamos, desvíos, ¿no? Que no son, digamos, secundarias, son desvíos. Y entonces ahí, digamos que cuando estás analizando, sí que puedes pararte porque sabes que no vas a perder o, digamos, no vas a invertir mucho tiempo en ese tipo de secundarias, ¿no? Siempre intentamos, dependiendo también del tiempo del que dispongamos para realizar el análisis, realizar esas secundarias o al menos tener una visión sobre qué es lo que ofrece, no más allá de la campaña principal. Ahora, si decimos, por ejemplo, Xenoblade Chronicles, que tuve que analizarlo recientemente, ¿no? Ahí es mucho más complicado, evidentemente, no puedes completar el 100% de las secundarias porque eso no es una locura. Si completas ese juego al 100% creo que son más de 200 horas. O sea, que ya se la vencís dos semanas más tarde de la fecha. O a lo mejor varios meses después, no lo sé. El tema es que, claro, nosotros lo que damos es una visión general sobre, en este caso, lo que pueden ofrecerte las secundarias. Y ese es el objetivo, ¿no? También un poco. No podemos hacerlo todo al 100%, creo que es algo bastante evidente, pero sí que nos preocupamos por esa cuestión porque sé que es muy importante, ¿no? Para los usuarios saber qué es lo que te proporciona el juego una vez que has superado la campaña, el endgame, que es algo que también sucede con los Pokémon. Yo cuando analicé Pokémon siempre tuve mucho en cuenta esto, ¿no? Porque sé que es algo que importa mucho a los jugadores. Entonces es también buscar ese equilibrio. Muy bien, yo creo que ha quedado claro, amigo Fernando Aguilar, tu consulta. Ahora vamos con LamboSV, que te pregunta Jesús, ¿sueles jugar en la reacción? Bueno, lo hace un poco en general, pero aquí di tu visión subjetiva. ¿Suelís jugar en la reacción a juegos retro de forma continuada? ¿O por el contrario dedicáis todo vuestro tiempo a la generación actual debido a la web? Un saludo, chicos. Un saludo para ti, Lambo. Claro, la verdad es que sí. Al final lo que más jugamos es la actualidad. Pero yo creo que sí también nos gusta mirar un poco al pasado, porque al final es esto de lo que dicen, ¿no? Que para conocer el presente tienes que conocer el pasado. Y entonces sí que a veces es bueno volver. Lo hacemos, yo creo que lo hacemos todos. Tony, por ejemplo, sé que es muy fan de los retro y que él vuelve continuamente a jugar juegos. De hecho, hace artículos sobre uno reciente que ha hecho, es el de Crazy Taxi, que por cierto yo estuve jugando también en el PlayStation. No, creo que era, que está ahora disponible ahí. En realidad en estas plataformas ahora que están saliendo de suscripción hay muchos juegos retro. Entonces cada vez que tengo la oportunidad juego a los juegos retro, porque además son juegos como más cortos y que te ofrecen una diversión más inmediata incluso que los juegos actuales, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces sí que aparte de mirar un poco al pasado, ¿no? Tengo esa satisfacción de diversión inmediata en algunos juegos. Muy interesante ese punto, tienes, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues la siguiente pregunta nos la hace, la penúltima. Cloud Strife, FF7, y dice así. Los reactores estáis en el punto de mira del usuario, siendo analizados, juzgados y criticados con facilidad y en abundancia. En tu caso, Jesús, existe una creencia de que le otorgas excesiva nota a ciertas sagas o títulos de Nintendo. Las preguntas son, ¿estas críticas te las llevas a casa mientras piensas en ella, te afectan o se quedan en el trabajo? ¿Las críticas sean sobre el caso expuesto o de otro tipo? ¿Han hecho que cambies tu forma de actuar o pensar en el trabajo a la hora de escribir noticias, reportajes, análisis? Bueno, sí, el tema es de si me los lleva a casa, bueno, yo estoy en mi casa, entonces es difícil no llevárselas a casa. Bueno, sí, pero es que sé lo que quiere decir. El tema es que yo pienso bastante, sí, además para mí la comunidad es lo más importante de 3D Juegos, los lectores, todo lo que ponen en los comentarios de los análisis. Yo le agradezco mucho todos los comentarios que hacen, además si seguís un poco los comentarios pues veréis que estoy muy presente ahí, ¿no? Me gusta mucho involucrarme e intentar explicar un poco las cosas y la verdad es que recojo mucho del feedback, ¿no? De lo que se dice y al final también hay que relativizar un poco todo el tema este que se dice de las críticas, bueno, yo qué sé. Es que forma parte, bueno, un poco va un poco con el trabajo, ¿no? El tema de recibir las opiniones de la gente y responder a ellas e intentar hacerlo lo mejor posible. A veces sí que puede llegar a, a lo mejor pueden molestarte un poco, ¿no? Pero es eso que al final tienes que relativizar un poco y yo la verdad es que sí agradezco mucho y desde que estoy en 3D Juegos he visto cómo ha mejorado la comunidad, cómo cada vez hay más gente y eso le da mucha vida, ¿no? Es algo que me gusta. Muy bien, Jesús. Yo creo que estoy seguro que este amigo Cloud Strife apreciará tu sinceridad al respecto. Vamos con la última pregunta. Alberto Belacastro dice ¿No habéis notado una escasez de títulos? Cuando entras en el índice de próximos lanzamientos se puede ver un futuro bastante negro desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué piensas tú? Pues la verdad es que un poco la sensación que yo tengo es parecida aunque también estamos en una situación en la que se han retrasado varios lanzamientos por coronavirus y demás, ¿no? Que es también lógico, ¿no? Que las cosas se retrasen cuando ocurren estas cosas pero también tenemos que tener en cuenta que estamos en un cambio de generación Exacto, estamos acabando ya Y que el año que viene van a venir fuerte, yo creo, con todas las cosas, algunas que se han retrasado y otras que llegan nuevas. Por ejemplo, hace poco tuvimos la presentación de Ubisoft viene un nuevo Far Cry, un nuevo Watch Dogs, un nuevo Assassin's Creed por parte de Cyberpunk tenemos un juego que va a ser uno de esos que dices ¡Guau! Va a ser de lo mejor de esta generación y puede que de la siguiente, ¿no? Sí, 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 sí Entonces, por juegos no será, también tenemos que esperar a lo que Rockstar está haciendo que ya le debe quedar poco para mostrarlo, creo yo porque llevan mucho tiempo trabajando Hay muchas compañías ahí que tienen desarrollos pendientes por parte de Nintendo, también el nuevo Zelda, ¿no? Que a ver, a lo mejor llega el año que viene pero es eso, que se han retrasado muchas cosas pero van a llegar, van a acabar llegando Sí, es verdad que este verano va a ser un poco más tranquilo pero a ver, que es que a la vuelta ya tenemos bastantes títulos interesantes y locuras, como por ejemplo el nuevo Halo, ¿no? para el lanzamiento de Series X Y bueno, esta era la pregunta, pero tenemos amigos, no os vayáis una bonus que viene de parte de Tony, el amigo de Michan Piedra Buena que dice así A ver qué dice, a ver qué dice Sí, sí, no, pues ya te lo imaginas Jesús, ¿cómo tienes ese pelazo? Es lo que te pregunta Tony, que es un tema que le interesa bastante Ay, pobre ¿Algún secreto, algún tratamiento especial que sigas para comentar? No, es genética, ya está, tío Genética Yo no decidí tener este pelo Pero gracias Tony, gracias por el comentario Pero bueno, Tony, tú estás igual de bien Con pelo que sin pelo, o sea que tampoco te preocupes mucho por ello No es una cuestión de pelo, tío Además ya me está empezando a salir canas Así que no todo dura para siempre Además que Tony ahora mismo está OP Con rizos, un rocoso Es que Tony está en su mejor versión Tony está ya en Next Gen Está a tope, tío Muy bien Jesús, pues hasta aquí el preguntas y respuestas esta semana Muchas gracias por haber venido ¿Te ha gustado la sección? ¿Ha estado a gusto? Me ha encantado, me ha encantado Muchas gracias por las preguntas Tanto a ti, Carlos, como a la comunidad Me lo he pasado muy bien Muy bien, me alegro Recordaros a vosotros, amigos, que dejéis aquí abajo en los comentarios Preguntas sobre la actualidad del mundo del videojuego O dudas de la redacción de Tres de Juegos Estaremos encantados de responderlas Nos vemos la semana que viene Un abrazo a todos y disfrutar mucho